Respecto a la supuesta relación con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para aprobar la reforma energética, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, sostuvo que nunca hubo relación ni instruyó a nadie para negociar sobre la misma. El día de hoy es algo mencionado en por lo menos dos periódicos nacionales como un senador que de alguna forma tuvo relación conmigo el procesamiento de la reforma energética. Un dicho atribuido a Emilio Lozoya. Primero quiero decirles que fui coordinador del grupo parlamentario del PRD y como coordinador del grupo parlamentario del PRD tuve una posición de estar en contra y combatir la reforma energética. Tanto en comisiones, en su discusión en comisiones, como en el pleno. Cuando se trató de la reforma constitucional y llegó al pleno, yo estaba en estado de gravedad, pero desde donde estaba mantenía contacto con mis coordinados, senadoras, senadores coordinados para sostener una posición en contra. Eso fue en diciembre de 2003. Para julio y agosto de 2014, se discutió, se discutieron las leyes secundarias de la reforma energética. Todas las leyes secundarias. Y se empezaron a discutir la integración de los órganos. El grupo parlamentario del PRD y yo como su coordinador estuvimos y votamos en contra. Fue público. Fue una posición inclusive de ruptura para nosotros, con todo el ambiente político de nuestro grupo parlamentario. Con el resto de ese ambiente político. Yo no tuve, nunca, como senador, ninguna plática, ninguna entrevista con Emilio Lozoya. Nunca lo visité, nunca tuve ninguna plática, ninguna entrevista, ni personal ni telefónica. Nunca, jamás lo visité en sus oficinas de Pemex, jamás me visitó en las oficinas, en mis oficinas del Senado de la República. Jamás, nunca, nunca instruí a nadie para que en mi nombre hiciera algún contacto con él. Jamás. Lo quiero dejar perfectamente claro. Con información de Ángeles González Bretón, Agencia Informativa de México.